Amigas y amigos, muy buenas tardes. Este par de angelitos acaban de ser detenidos en flagrancia. Acaban de robarle su celular a un joven aquí unos cuantos metros. Compañeros del grupo de reacción inmediata se percataron del hecho y pues se prestaron apoyo a las víctimas. En todo momento fueron seguidos por un familiar de la víctima. No sabemos dónde dejaron el celular, pero algo que nos llama mucho la atención es que entre sus pertenencias traían esto y nos llama mucho la atención porque conocen bien sus derechos. Puedes de quitarte la... quítatela por favor, lo que traías. ¿Cómo te llamas tú? Marco Mauricio Plata Escutia. Habla fuerte, ¿tienes fuerzas para saltar? ¿Cómo te llamas tú? Marco Mauricio Plata Escutia. ¿Cómo te dicen? El homie. El homie, ¿de dónde eres? De aquí, de la INDEPE. De la INDEPE, ¿a qué te dedicas? A reciclar. A reciclar. ¿Has robado? ¿Has robado? ¿Cuántas veces? Varias veces. ¿Varias veces? ¿Has estado en la cárcel? No. Bueno, va a ser tu primera vez. ¿Qué hay que has robado? Ropa. ¿Ropa? ¿Celulares? Dos o tres. Dos o tres. ¿Te drogas? Sí. ¿Con qué te drogas? Con cristal. ¿Eh? Con cristal. ¿Tú cómo te llamas? Fernando Miguel. Volteame a ver. Fernando Miguel. Fernando Miguel, ¿qué? Rodríguez Calderón. ¿Cómo te dicen? Miguel. ¿Cómo te dicen? Miguel. ¿Eh? Miguel. Habla fuerte, maestro. Tienes valor para robar, pero no para hablar. Miguel. ¿Has estado en la cárcel? No. ¿Has robado? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Varias veces? Varias. ¿Varias veces? ¿Te drogas? Sí, en veces, pero... En veces. Y se te hizo fácil robar hoy. Jefe, ¿podrías decirnos cómo estuvo el robo, por favor? La víctima, por favor. No quiere salir. No quiere salir. A ver. Sin salir. Carnal, da el chance, por favor. ¿Cómo estuvo el robo, jefe? Pues estaba yo sentado, estaba hablando por el teléfono. Ajá. Y llegaron y, bueno, llegó y me dijo que me puso algo, me agarró el telombre y me puso algo. Ajá. Y me dijo que no volteara, que no lo volteara a ver y que le diera mi celular. Ajá. Y se lo di y cuando se echó a correr yo quería voltear para ver si tenía señas particulares o algo, pero me dijo, no voltees, porque si te volteas te doy un putazo. Y me, entonces, me volteé y se echó a correr y se llevó mi pertenencia. Ah, muy bien. ¿Tú viste cómo le acercó las cosas, no? No, él llegó a decirme. Lo agarró solo. Ajá. Él llegó a decirme. Pero fue con esto. Dice que traía la chamarra. Traía la chamarra y no vio. Ok. Dice que robó a otra muchacha. Robó a mi hija, dice José Beltrán. ¿Cuál de los dos, José? Este, el, ¿cómo? El menos. El homie. El homie. ¿Qué onda, homie? ¿Cuántas mujeres has robado, homie? ¿Eh? Bueno. Tomasuna. ¿Eh? Tomasuna. ¿Mande? Tomasuna. Habla fuerte, maestro, no te escucho. ¿Eh? Nomásuna. ¿Una? ¿A la hija de ese señor? No. ¿Entonces a quién? Una de aquí a la vuelta. Tiene un local de quesadillas. ¿Eh? Tiene un local de quesadillas. ¿A la del local de quesadillas la robaste? Le había robado su teléfono. ¿Le robaste su teléfono? Pero no. ¿Cuándo se lo robaste? Ya tiene, como hace dos meses. ¿Cómo hace dos meses? Pero se lo regresé. Ah, se lo regresaste. También como el de ayer te arrepentiste. Bueno. Aquí lo más interesante de esto, y quiero que lo vean, amigas y amigos, es cómo estos tipos conocen sus derechos. ¿Qué es lo que traían? A ver, ¿dónde está la libreta que traían? Aquí está. A ver, ¿la libreta que traían? La libreta que traían. La trae mi de ayer. Va, va, va. Va, va. Va, va. Va, va, va. Va, va, va. Por favor, maestros, aquí los quiero al tiro. A ver, carnal, explícame lo que es, por favor. Ah, bueno, mira, jefe. Estos angelitos, pues, ya saben, saben, pues, que si los llegaran a agarrar, pues, se saben sus derechos humanos. A ver. Entonces, pues, los traen escritos en la libreta. Primero, ¿esta letra de quién es? ¿Esta letra de quién es? Es tuya, esta letra. ¿Dónde vices esto? En un artículo. En un artículo. ¿Dónde estaba el artículo? Habla fuerte. En un libro, uno de códigos penales. Códigos penales. ¿Y por qué los cargas en una libreta? Es que lo coge como signo de equidad. ¿De equidad? ¿Y de qué más? Nada más. ¿Eh? Nada más. ¿Para conocer qué? ¿Tus derechos humanos? Sino que como que siento que me discriminan por mi color. Ah, y te discriminan por tu color. No me digas. Mira, nada más que es lo que trae aquí San Angelito. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo uno. De los derechos humanos. De los derechos humanos y las garantías penales. ¿Nos puedes leer, por favor, Carmen? Claro que sí. Discriminado se pone a robar. Dice, artículo uno. Principio de dignidad humana. Las disposiciones. A ver, no hablen, por favor, jóvenes. Si alguien está cerca, etiquete, por favor, a Víctor Serrato, titular de la Comisión de Estudios Derechos Humanos. Para que vean estos angelitos. Sí, que los acompañe a presentar una denuncia contra nosotros. Sí, claro. A ver, léelos, por favor. Las disposiciones establecidas en este código se aplicarán respetando la, no entiendo su letra, humana de las personas. Las autoridades tienen estrictamente prohibido establecer alguna diferencia negativa discriminatoria basada en el origen étnico, raza, idioma, nacionalidad, género, edad, capacidades especiales, condición social, salud, posición económica, religión, opiniones, preferencias, estado civil o por cualquier motivo de otra circunstancia homologada o no sé qué dice ahí, análoga, la dignidad humana será inviolable y en todo momento los representantes del estado deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. O sea que hay que protegerlos sobre todo a ellos porque son unos angelitos. ¿Y la dignidad de la víctima dónde queda cuando tú le arrebatas algo? ¿Dónde queda, homi? ¿Dónde queda la dignidad de la víctima cuando tú le arrebatas algo? Cuando la amenazas. ¿Dónde queda? ¿Esto lo sacaste de algún lugar de derechos humanos o qué? ¿Aquí hay más? Sí. Así es. A ver, ¿qué más dice? Ahora dice artículo 2, principio y presunción de inocencia. ¡Ay, ay, ay! Se lo sabe bien. Toda persona será tenida como inocente. Ellos son inocentes. Sí, es inocente. El homi es inocente, ¿eh? Aquí está la víctima, le quité el celular, les acuesto como si fuera un arma, pero el homi es inocente. ¿Qué más? Mientras no se demuestre el delito que se le imputa, así como la forma específica en que haya intervenido en su comisión. No deben limitarse los derechos de ninguna persona sin que existan datos relativos a su intervención en el hecho típico que se le atribuye. O sea, pues que ellos son inocentes en todo momento. Muy bien. ¿Qué más trae, carnal? Yo ya no va a escribir el título del artículo 3. Bueno, amigas y amigos, si alguien puede, pero a ver, búscame en las demás hojas a ver qué más trae. ¿Cuándo apuntaste esto, carnal? ¿Cuándo lo apuntaste tú, homi? Eso, ayer. ¿Eh? Ayer. Ayer lo apuntaste. ¿Y para qué lo apuntaste? A ver, platícanos, ¿por qué lo apuntaste? Pues, la verdad no sé. ¿No sabes? ¿Alguien te dijo que trajeras eso para si la policía te detenía? No. Por eso la policía no quiere detener a los delincuentes como tú, porque se conocen bien sus derechos humanos. Pero hoy te detuvimos los ciudadanos. Hoy no fue la policía, hoy fuimos ciudadanos. Y luego Víctor Cerrato los acompaña a la Fiscalía a denunciar la Revolución Social. Que nos denuncie, que te lleve con Adrián López Zuliz, su cuate, el fiscal, que es muy amigo de gente como ustedes, es el principal aliado de delincuentes con ustedes, para que procedan y denuncie en nuestra contra. Si alguien conoce al fiscal Adrián López Zuliz, por favor, en este momento, etiquételo en la transmisión y dígale que estos angelitos se van a ir para allá con él, para que le sirvan de testigo y proceda. Que se la ponga, carnal. A ver, póntela. ¿Qué? A ver. Eso, póntela. ¿Para qué lo utilizas eso? Primero dime para qué lo utilizas. Para robar. ¿Eh? A ver, quítatelo y dime, primero dime, a ver, quítatelo, alza tu cara y dime para qué lo utilizas. Para robar. ¿Eh? Habla fuerte. Para robar. ¿Eh? ¿Qué? Para robar. ¿Para robar? ¿A cuántas gentes has robado con esa? ¿A cuántas gentes has robado? Ajá. Apenas, oye, papá. ¿Es tu primera vez? ¿Andas drogado? No. ¿Entonces por qué hablas así? A ver, abre bien los ojos, abre bien los ojos. Levanta la cara. A ver, alguien que le sepa lo de las pupilas. Sí, está bien atrapado. Sí, está bien atravesado. ¿Anda bien drogado? Sí. Anda bien drogado. Anda bien drogado, ¿eh? Sí, está bien drogado. Qué barbaridad. Ah, bueno. Pues no se encontró nada más, jefe. La libreta está vacía, pero pues el angelito empezaba a copiar porque aquí dejó sin copiar. El artículo tercero. Si buscas a Víctor Serrato te puede asesorar, ¿eh? Él es, le encanta asesorar a personas como tú. Aquí hay víctimas que ellos también tienen derechos humanos y que ustedes están abusando de los derechos humanos para pisotear los de las víctimas porque desafortunadamente nuestro sistema de justicia penal piensa en los derechos de ustedes como delincuentes, pero no piensa en el de las víctimas. No se preocupen. Aunque fue en flagrancia, van a salir en unos cuantos días porque el sistema de justicia penal va a decirles, a ver, ustedes tienen que repararle el daño al joven y el trauma psicológico no importa, va a costar mil pesos o quinientos pesos que no sirven ni por una caguama. Bueno, sí, ¿verdad? Sí alcanza para varias. Un cartón. Y repárenle el daño del celular al joven y vas a poder salir, homie. ¿Cómo te sientes, homie? Yo. Ey. Bien. ¿Bien? Algo nervioso. Algo nervioso. ¿Y no te sientes mal por lo que hiciste? Sí. Sí te sientes mal. Pero... ¿No piensas cambiar? ¿Te vas a rehabilitar? ¿No piensas cambiar? ¿Tienes hijos? No. ¿Y no piensas algún día tener? Creo que estoy estéril. Ah, ¿crees que estás estéril? Qué barbaridad. ¿Y tú, joven? No, joven. ¿Eh? No, no. ¿Eh? No, no. ¿Cómo te sientes? Bueno. Ya llegó aquí la policía, ya llegó, ya llegó la policía como marca el nuevo sistema de justicia penal. Ah, aquí está. ¿Este vidrio para qué lo utilizan, joven? Ah, ese es de un lente. ¿Es de un lente? De un telescopio. ¿De un telescopio? ¿También te lo robaste? No. ¿No? Bueno. Pues como marca el protocolo y como marca el nuevo sistema de justicia penal, fue una detención ciudadana. Obviamente, mis compañeros van a firmar un informe y se pondrá a disposición de la autoridad este par de angelitos. ¿Algo más que quiera decir la víctima? ¿Víctima? ¿Su papá? ¿Algo quieras decir? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo quieran comentar? No. Sí, no hay problema. Ah, ¿tú si sales? Agradecer el apoyo, sí, porque si no hacemos este tipo de cosas, pues ¿cuándo? ¿Cómo? Y a mí lo que me da coraje es que haya sido en la, pues que ni en mi propia casa esté seguro, porque fue en la puerta. Así es. Sí, o sea, fue en la puerta, en la misma puerta de tu propia casa y ahí vive, está mi mamá, está mi sobrina, hay más gente, hay gente, una persona de edad, esa calle es de puras personas de edad, estos cabrones se les hace pues muy fácil, o sea, no se vale. Y agradezco el apoyo. A sus órdenes, con mucho gusto, mis compañeros, ustedes vieron cómo estábamos en el Cerezo, pero varios de mis compañeros andan recorriendo toda la ciudad. Afuera del Cerezo, cabrón. Ah, sí, afuera del Cerezo, constatando, sí, bueno, afuera del Cerezo. Sí, ahí me voy a querer ver a Adrián López, pero no le vamos a dar el gusto, ¿verdad? Quiero agradecer al Grupo Tigres, gracias a mis compañeros del Grupo Tigres por su apoyo, gracias por la reacción inmediata que siempre dan, siempre nos dan, siempre que veas a un compañero del Grupo Tigres en la calle, reconocele, invítale un refresco, un vaso de agua, porque ellos son una chingonería, son héroes, héroes de carne y hueso que andan en nuestra ciudad. Y, bueno, pues esos angelitos serán pues a disposición de las autoridades, como marca el nuevo sistema de justicia penal. Los ciudadanos estamos facultados para ser detenidos, para, perdón, para detener a delincuentes en flagrancia o cuando una de sus víctimas lo señale. Y, bueno, pues en este momento, como lo marca el protocolo, serán entregados a las autoridades. Ya están aquí, ya está aquí la policía, ¿verdad? Ya están. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Amigas y amigos, amigas y amigos, esto es la realidad de lo que se vive, es indignante, no sé cómo llamarlo a esto, que estos angelitos, que esos angelitos conozcan bien sus derechos, que esos angelitos sepan que la autoridad no les puede hacer nada, que charoleen, para eso sirven los derechos humanos, para charolear. Póntelo, póntelo, carnal, y por si se les olvida, los escriben. Así es, para que no se les olviden, los traen escritos, para eso sirven los derechos humanos. Toma, deténlo. Para eso sirven, detén tus derechos, tus derechos humanos, deténlos, ahí están. ¿Quién se conviene el pasamontal, así cuando? Así es como te roban. ¿Así? Bien fácil. ¿Así, temblando o no? Esa es mi historia de la razón, así temblando o no. Muy bien, pues así es, ellos aprovechan, se aprovechan de ver una víctima sola y vulnerable, pero no se dan cuenta que aquí los buenos somos más. Porque para que el mal triunfe se requiere que los buenos no hagamos nada. Y hoy los buenos estamos haciendo la diferencia. Los buenos vamos a ganar. ¿Algo querías decir? Y cada día somos más, carnal. ¿Quiénes somos? Revolución Social. ¿Qué queremos? Justicia. Los buenos somos más. Y cada día más. Gracias. Ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias!